Ya, ya. Entonces, para nosotros nos mantenemos con las armas en antes. Y elegimos mentalmente a quién vamos a apuntar. A la cuenta de tres vamos a apuntar a esa persona. ¿Listos? Uno, dos, tres. Ya te dije. Ya te dije que me quiero mucho. Entonces, como me están apuntando los cuatro, yo puedo pensar que en esa carta puede haber un pan. A la cuenta de tres vamos a ver quién se retira. ¿Cómo, boludo? O quién sale del juego. ¿Salió ese juego significa su personaje con el asiento? O sea, significa que se escapa el juego. No, se me escapa. Pero no voy a participar del título. Uno, dos, antes de eso se escapa todo, pues no estamos buscando el juego. Uno se escapa todo, tiene esta escena horrible y horrible. ¿Qué pasa? Creo que no me voy a quedar. Esa cosa es temática. Me escapa. Todos los demás se van a quedar. No tienen por qué mostrar las cartas. Yo no participo. Yo no participo. Entonces, ustedes se reparten las cartas. Miren, vean, se reparten a partes iguales las cartas. A la unidad tenemos cinco de cinco y uno de veinte. Se reparten cinco para cada uno. Este veinte no se reparte porque no se puede dividir. Si quieren que todos se apoyen, y lo que uno se paraja, se sacan de cinco cartas mansion. Antonia chatraré. Acabarés, todos. Gracias. 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 Gracias.